La cifra de peticiones de asilo en la Unión Europea rozó el millón en 2022. Ello supuso un 50% más que el año anterior. A ello hay que sumar los más de 4 millones de ciudadanos ucranianos que han encontrado refugio en diferentes países europeos sin la necesidad de pedir asilo. Nunca antes la Unión Europea había acogido en un solo año a tantas personas refugiadas. Ello genera una situación excepcional y también el endurecimiento del discurso migratorio de gobiernos del bloque. Algunos de ellos piden ya abiertamente destinar fondos comunitarios a la construcción de más muros y vallas en sus fronteras para intentar frenar físicamente la llegada de inmigrantes. Es lo que analistas llaman la fortaleza Europa, es decir, la política de aislamiento frente a la inmigración y las peticiones de asilo. ¿Podría acabar financiando la Comisión Europea la construcción de muros? ¿Con cuántos kilómetros de muros y vallas cuentan ya las fronteras europeas? ¿Acaso sirven para frenar la migración irregular? Se lo explicamos en DW Analiza. Los años 2015 y 2016 marcaron un antes y un después en la historia de la Unión Europea. Más de un millón de refugiados, sobre todo de Afganistán, Irak y Siria, llegaron al viejo continente en busca de asilo. Huían de la guerra y la destrucción de sus países. La mayoría tenía Alemania como objetivo. La bautizada como crisis de los refugiados generó un terremoto político que puso contra las cuerdas a los gobernantes y dio alas a los partidos de ultraderecha de discurso xenófobo. La actual cifra de peticiones de asilo en la UE, sumada a los millones de refugiados ucranianos, genera comparaciones entre aquella situación y la de hoy. El reciente y destructivo terremoto en Turquía y Siria podría añadir una nueva llegada de refugiados de Oriente Próximo. En Alemania, por ejemplo, numerosas autoridades municipales aseguran que sus capacidades de acogida han llegado al límite y denuncian abandono y falta de financiación por parte del gobierno federal y de las autoridades europeas. ¿Se enfrenta la Unión Europea a una nueva crisis migratoria? Las cifras oficiales apuntan efectivamente a un crecimiento constante de las peticiones de asilo desde el verano de 2022, alcanzando un pico de más de 100.000 solo el pasado noviembre. Las estadísticas oficiales de llegadas de inmigrantes irregulares a las fronteras exteriores de la UE no muestran, sin embargo, un crecimiento exponencial como el registrado en los años 2015 y 2016. En 2022, esas llegadas sumaron 160.000, una cifra remarcable, pero en la línea de la registrada en los últimos cinco años. Mit Blick auf die Gesamtsituation in Europa ist natürlich der Krieg in der Ukraine der Hauptgrund, warum die Situation in so vielen Ländern im Moment eben so angespannt ist, was die Aufnahmekapazitäten angeht. Knapp fünf Millionen Menschen, die aus der Ukraine bis jetzt eben sich für einen temporären Schutzstatus in Europa registriert haben. Und wenn wir auf die anderen, die regulären, sozusagen Asyl Anträge schauen, Si miramos, vemos que, por ejemplo, la mayoría de las entregas de los países como Afganistán y Syrián llegan, es decir, que también allí el guerra y la destrucción por los talibán es un gran motivo por la que la cantidad de entregas de asociados en Europa es tan baja. A las guerras y crisis humanitarias que se dan en diferentes puntos del planeta hay que sumar el fin de la mayoría de restricciones por el coronavirus, lo que permite una mayor circulación de personas. La discusión sobre una nueva política migratoria toma, sí, otra vez fuerza dentro de la Unión Europea, con la petición expresa de algunos gobiernos, como el italiano, el austríaco, el polaco o el húngaro, de endurecer los controles fronterizos. Yo creo que Europa tiene que controlar sus fronterizos, sus fronterizos externos, y yo concluyo con lo que ayuda a controlar la migración ilegal y ayudar a la migración ilegal. Y se trata de diferentes instrumentos que necesitamos, dependiendo de los diferentes fronterizos que tenemos. Estas son declaraciones de la primera ministra italiana, la postfascista Giorgia Meloni, al inicio del Consejo Europeo del pasado 9 de febrero. La gestión de las fronteras y de la migración volvieron a ocupar un lugar destacado en la agenda de la cumbre. Italia es uno de los países que pide una política migratoria más restrictiva y apoya la propuesta de financiar la construcción de muros fronterizos con fondos comunitarios. A pesar de que la comisión y países importantes como Alemania lo rechazan, la declaración final de la cumbre se incluyó la siguiente resolución. El Consejo Europeo pide a la comisión que movilice inmediatamente fondos de la UE para apoyar a los Estados miembros en el refuerzo de las capacidades e infraestructuras, medios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea y equipamientos. La palabra infraestructuras permite evitar el uso del sustantivo muros, pero es lo suficientemente ambigua para abrir la puerta a una futura financiación con fondos europeos. El asesal de la UNE no concreto si lo suficientemente asesino con europeos con el derecho de derechos de la suma. Y por eso se pide para mí una respuesta muy simple a este conflicto en la EU. La Comisión debe decir, que finanza el transporte, las drogas, las drogas. Sí, también finanza la infraestructura y las zonas. Pero solo donde el derecho del derecho de la EU. Gérald Knauss conoce bien la evolución de las políticas migratorias europeas. Asesoró al gobierno de la canciller Angela Merkel durante la llamada crisis de los refugiados en 2015. Y fue el artífice del acuerdo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía. Por el que Ankara frenó a millones de inmigrantes a cambio de los miles de millones de euros prometidos por Bruselas. Knauss describe un secreto a voces. Hungría aplica legislaciones migratorias y de asilo incompatibles con el derecho de la Unión Europea. Además de construir muros en sus fronteras y rechazar por la fuerza refugiados. El gobierno del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, hace años que no acepta solicitud de asilo alguna. Esas prácticas están además creando escuelas dentro de la UE. En lo que ha sido bautizado por medios y analistas como la urbanización de la política migratoria europea. Pero es claro, es claro. Lo que Ungarn hace es un derecho libre. Y el problema es que ahora otros países hacen lo mismo. También el acuerdo de asilo polnico, donde no hay un tratamiento de violencia, es como el húngaro. Los alianos de los pisos son los más, hombres y ni 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 ni. Están muertes las avancadas a la guerra hechos. Es decir, es es que es realista un tabú. Si nos vemos en esta debate, es tiene una parte de la investigación esa protección yeluja de los cameos de presidenciales durante la UE realmente no es mucho más. Es ver풍ando solo a un poco más. El último consejo de la presidenta estadounidense, por ejemplo, es la palabra de una adaptable solidaridad, en la que Estados Unidos, por ejemplo, la financiación, la financiación, la financiación, la financiación de la financiación de la financiación de la solidaridad. Y creo que es muy bien que la debate se ha desarrollado en los últimos años y cómo se ha desarrollado en la financiación de solidaridad como un un intercambio de solidaridad como un intercambio de solidaridad. La caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética trajeron consigo la promesa de un mundo con una mayor circulación de capitales, mercancías y personas. La evolución de las fronteras físicas ha sido, sin embargo, completamente diferente durante las últimas tres décadas. La cifra de muros levantados entre países y territorios ha crecido de forma exponencial. La Unión Europea no escapa, por cierto, a esa realidad. Entre los años 2014 y 2022, la cifra total de kilómetros de vallas y muros en las fronteras internas y externas de la UE y de los países del espacio Schengen ha pasado de los 315 a los 2048. Nueve estados de la Unión Europea y Noruega, perteneciente al espacio Schengen de libre movilidad, han levantado muros y vallas con sus propios recursos. Destaca las vallas de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el norte de Marruecos, la valla levantada por Hungría en su frontera con Serbia y los muros erigidos por las tres repúblicas bálticas frente a Rusia. Pero, ¿son realmente efectivas esas barreras físicas para frenar a inmigrantes y refugiados? Los muros lo que realmente están produciendo es más violencia, trayectos más largos, ni siquiera funcionan para frenar las mafias y hacer que sean menos poderosos, porque está pasando justo lo contrario. Al hacer trayectos más largos y más peligrosos, las mafias piden más dinero y abaratan recursos, como está pasando en el Mediterráneo con las balsas de goma, que ya han dejado de ser de madera y han empezado a ser de goma. Los más humanos, los que no llegaron a Europa en el año pasado, llegaron a la mafias de la mafias. Los más de la mafias de las mafias, que llegaron a la mafias de la mafias. Los más de los miedos, los que hemos tomado, llegaron a la Ukraine. Pero, ¿qué más de una nueva política contra las que nos llegaron a la línea de las mafias, ni de la mafias de la mafias,? Había hablado sobre la financiación de los Záunos, que no es solo una gran cantidad de personas. Para las regierungen, que en un muy restriptivo en la política de migración, es el baño de Záunos y de Mauro es un gran significado para sus propietarios, para que sean activos y no por harta maestra. La Unión Europea, cuyo futuro está amenazado por la crisis demográfica y cuya economía depende de la inmigración, está obligada a encontrar soluciones más sofisticadas. Los acuerdos bilaterales con los países de origen, una política menos centrada en el rechazo de peticionarios de asilo y más enfocada en vías para encauzar la inmigración legal, la acogida y su integración, parecen parte de la solución. El auge de fuerzas de ultraderecha y de derecha radical, que ya no solo forman parte de la oposición sino también de gobiernos nacionales, complica sin embargo la situación interna de la Unión Europea. El bloque comunitario va camino de intentar convertirse en una auténtica fortaleza, cada vez más alejada de sus valores fundacionales.